Llevo un frío que hurra mi cuerpo, los brazos de mi amigo me lo calman. Cuelga un recuerdo de mi garganta, cuando no lo escucho me atraganta. Es mi familia, son mis hermanos, los que me abrigan al sonreír. Lejos y mudo me desvanezco, perdido en el luto de mis armas. Entra a tu abrazo, hermano mío. Lame mis heridas, sana mi alma. Es mi familia, son mis hermanos, los que me abrigan al sonreír. Es mi familia, son mis hermanos, los que me abrigan al sonreír. Pero esas noches me aguanté, de este balcón tan distante. Todo se vuelve a ese recuerdo que se me cuela entre el amor. Todo se vuelve a ese recuerdo que se me cuela, se cuela entre el amor. Gracias. 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 Gracias.